El Ensamble Iberoamericano es una orquesta de cámara conformada por músicos de reconocido prestigio y de diversas nacionalidades de Latinoamérica y España. La misión es promover en España y en Europa las obras de los grandes compositores mexicanos, españoles y latinoamericanos del siglo XX y XXI. Todo esto a través de un grupo de gran calidad artística y representativo de la cultura iberoamericana. El Ensamble Iberoamericano está inspirado en el éxito de las orquestas Curtis Ensamble y México-Filadelfia Ensamble, ambos fundados en Filadelfia, Estados Unidos, por el director de orquesta mexicano Juan Carlos Lomónaco. Conformados como proyectos de cooperación binacional entre México y Estados Unidos, la misión también era difundir la música latinoamericana de concierto. Ambas orquestas culminaron con la grabación de un disco compacto y giras en Norteamérica y la Ciudad de México. El estrecho lazo familiar que Juan Carlos Lomónaco comparte con España y México lo impulsan a trasladar el proyecto a Madrid para transformarlo en el Ensamble Iberoamericano. Con la firme idea de entablar lazos culturales que fomenten el intercambio respetuoso y creativo a través de la música. Este puente musical entre México y España ha propiciado la presentación de solistas mexicanos en las dos ediciones musicales. ! ¡Gracias a todos! Iberoamérica es una región rica en tradición y cultura, cuyas semejanzas se plasman aquí, a través de la creación musical. Este proyecto de cooperación internacional entre México y España, busca fomentar el enriquecimiento de los lazos entre regiones hermanas, el intercambio cultural y la difusión de la música y músicos de Iberoamérica en España. Yo quisiera en nombre de la Embajada de México en España, felicitar muy cordialmente a Juan Carlos de Mónaco, que para nosotros es un orgullo tener un joven talento como él, de haber hecho este gran esfuerzo para contar con estos jóvenes músicos que vienen dando muestra de la calidad de los artistas que tenemos en nuestro país, un México abierto al mundo, un México moderno, y creo que es una especialidad de ese México que queremos también presentar con nuestros hermanos en España. Gracias y muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.